El tema que nos ocupa hoy es entonces el de nada más y nada menos que se cumplen 62 o 63 años entiendo de enero del 58 cuando caía la dictadura de Pérez Jiménez, la llamada dictadura de Pérez Jiménez y se habla de la caída de la dictadura. En ese término un poco genérico se agrupa sin embargo un episodio histórico de enormes consecuencias y lo que provoca decir al cabo de 62 o 63 años de aquel episodio era ni más ni menos que la afirmación lo que cabe decir es que en una fatídica fecha de cambio histórico de Venezuela cuando se le ocurrió la mala idea al voz señores de las Fuerzas Armadas y en segundo lugar a las digamos las clientelas o los aspirantes a las clientelas partidistas sobre todo a la acción democrática en celebrar la caída de aquel régimen que había asegurado durante 10 años una prosperidad nunca vista en Venezuela en las últimas décadas anteriores. Entonces mucha gente celebra la caída de la dictadura. Podríamos decir nosotros desafiando el sentido práctico de mucha gente que lleva también a celebrar esa fecha que en mala hora habría los venezolanos acabado con el régimen de Pérez Jiménez Marcos Pérez Jiménez. ¿Por qué? Bueno porque se interrumpió un proceso de desarrollo importante se derrotó un estado de ley y de orden, se derrotó una escasa clientelismo, un escaso clientelismo político había órganos regulares de un estado que funcionaba, había una escasa permisología, habían sido si no erradicados por lo menos disminuido el peso urbano de una emigración a las ciudades, de desempleados y de personas que iban a poblar esas barriadas gigantescas llenas de privaciones y necesidades y de falta de asistencia pública Venezuela marchaba lentamente en esos 10 años en cierto hacia un nivel de vida mucho mejor y fue interrumpido aquello para proponerle el sueño, la utopía de la democracia. ¿Y qué es la democracia? Bueno, en palabras de los griegos allá y sus escuelas de Platón y Aristóteles era el equivalente a la demagogia. Los griegos ya asumían que el gran peligro o la negación de la democracia era la demagogia en la que se convertía al ser un supuesto gobierno de muchos y bien entre los muchos siempre surge una élite que fue la que surgió, la élite del clientelismo partidista que terminó por enraizarse en el conjunto del cuerpo social de Venezuela y al cabo de 40 años ya había generado una putrefacción de esas relaciones sociales. Había surgido un estado clientelar lleno de cuantos vicios pueda ocurrirse a una vasta élite de recién ascendidos sociales de esos partidos y de unas capas de nuevos propietarios que pululaban en los intercicios de los favores del estado venezolano a través de las clientelas partidistas. Pues bien, eso duró hasta hoy porque el cambio del chavismo por la vieja democracia de Abe y Copey o de los partidos es un cambio de forma porque el estado siguió siendo un estado de partidos, un estado de clientelas, la negación de los derechos ciudadanos y sobre todo un relevo en las élites siempre dispuestas a la depredación de los bienes públicos, al robo puro y sin de la riqueza nacional y a la generación de privilegios insolentes. Eso cambió, digamos, en su naturaleza nada del 98 hasta hoy. Estos últimos 20 años fue ratificado más de lo mismo. Lo nuevo fue que en lugar de robar unos sectores, roban otros sectores del partidismo asfixiante y hegemónico de la vida política que, digamos, controla el estado venezolano. Bien, esas cosas nunca son dichas así. Nosotros no sé si tenemos que celebrar que cayó o que fue expulsada la llamada dictadura de Pérez Jiménez o tener que unirnos todos en lamentar aquel episodio político que trajo a la larga para Venezuela males peores de los que ya tenía la Venezuela bajo el dictado del gobierno autoritario de Pérez Jiménez. Y bien, esto no le va a gustar mucho a los adecos, a los copellanos, a los cultores de la democracia venezolana. Bueno, esa democracia nos trajo el enorme desarrollo de la de las poblaciones marginales en la ciudad. Eso, esas esas barriadas, póngase el caso Petare, son el retrato del problema agrario no resuelto. Es decir, la falta de acceso a la propiedad en el campo, que era el viejo mal de la Venezuela rural de los años 10, 20, 30, 40 y 50, porque había una enorme desigualdad social en el campo venezolano con una gran peonada agrícola y masas marginadas del usufructo de los bienes urbanos. Pero cuando se les lanza a las ciudades, tras el sueño urbano de que iban a mejorar radicalmente su sistema de vida, efectivamente lo mejoraron una pequeña capa de algunos centenares de miles que van a constituir, sobre todo las clientelas de los partidos. Y edifican esa Venezuela de los partidos políticos que, como clientela usufructuaria, hizo del empleo público su ingreso particular y de la política económica, de la sustitución de importaciones y de las políticas llamadas keynesianas, del empleo público o productivo o parasitario, poco interesa distinguirlo en este momento, se generó un ingreso para muchas nuevas capas sociales que fueron también construyendo en esas ciudades los segmentos urbanos de clase media que también coexisten con las grandes barriadas. No hay Cafetal, Prados del Este, Guaparo o Prevo en Valencia o, qué sé yo, digamos, el sector norte de Marquisimeto, etc. Eso no existe sin las barriadas gigantescas de los desplazados, de los hundidos socialmente, que son los antiguos peones o hijos de peones o nietos de peones agrícolas y de sin tierras de toda Venezuela, hijos y nietos de las masas de analfabetos que poblaron entonces las ciudades y se hicieron miembros de los partidos, votantes de los partidos, clientes de los partidos, empleados de la economía de los partidos políticos. Es la llamada democracia. Punto fijo. Y al final, en medio de la crisis social que incubó en los intercicios de ese cuerpo social en putrefacción en los años 80-90, sobre todo en los años 90, bien, terminan eligiendo uno de los de ellos, un arrimista militar beneficiario de todo lo que la cuarta pudo darle como privilegiado o uniformado de las escuelas militares, que eran una palanca de ascenso social de esa época, todavía lo es. Pero en aquella época era más notorio y algo más digno. La oficialidad del ejército permitieron al señor Chávez trepar, y hirtiéndose además en un conspirador y en un felón típico, arrebatar o intentar arrebatar el poder por la vía de las armas, al viejo estamento político. Y, por supuesto, provocó una revolución, una revolución de las peores que se conozcan en la historia. Revolución para peor, para peor. Revolución para empeorar todo. Todos los índices fueron empeorándose a medida que se profundizaba el verdadero fin, el verdadero objetivo de aquella nueva casta social que se adueñaba del Estado. Los oportunistas de tercera y de cuarta, los arribistas, la ladronera de Abe y Copey, transformada en ladronera roja y con derecho a robar en forma y, ¿cómo se llama?, legalmente, estableciéndose como capa dominante social, generando toda clase de ideologías y de mí alrededor de la revolución socialista chavista del socialismo del siglo XXI, en Osaquí, en medio de la barbaria absoluta, habiendo destruido lo poco bueno que había de esos 40 años anteriores. Que sí hubo cosas positivas, por supuesto que las hubo, pero algo de fondo muy gravemente deficiente generó esa capa de revanchistas sociales, esa capa de favorecidos corruptos, que no les era suficiente con la corrupción de Abe y Copey y prefirieron fundar un partido nuevo, el partido de la revancha social, el partido del PSV, primero MNR, quinta república, que entonces le dio a ellos la posibilidad de siendo poseedores, propietarios de su Estado, de patas en el suelo, como lo llamó Chávez, hacerse, pues, de un control directo del presupuesto y saquear la república, además de malgerenciarla al punto de hacer estallar todo, de hacer reventar todo, de depredar todo lo que era la propiedad pública gigantesca de Venezuela y transformarnos hoy en un país sin propiedad privada, que fue eliminada, de hecho, al cambiar de régimen de la cuarta por la quinta y, sobre todo, una propiedad estatal que no solo ya es improductiva, sino liquidada como espacio físico, SIDOR, las empresas de Guayana, PDVSA, todo eso fue reventado, las explosiones, ¿cómo se llama? Todo lo que es el deterioro de todas maquinarias, equipos, instalaciones, esta plaga del chavismo durante estos 20 años, 21, ha significado entonces que aquello que se acumuló en los 40 y muchos más años de todo el siglo XX, desde la Venezuela petrolera inicial de Gómez hasta 1998, qué casualidad, arranca el siglo XXI con ese 99 de la transición entre los dos regímenes con el plan de Chávez de la dictadura de los patas en el suelo, según él, en realidad es la dictadura de sus hermanos, de sus primos, la dictadura de los congéneres, de las amantes, de las, ¿cómo se llama? de las queridas, la dictadura de la casta social, esta de militares o civiles, ha llegado pues al mundo de las corruptelas como eje de vida para apropiarse de los bienes del Estado y transformarlos en cuentas privadas. La élite gobernante venezolano que rápidamente vio cómo se podía quedar fuera del festín, fue casi que bautizando sus polluelos, el nuevo hijo educado en Harvard o educado en universidades americanas que se le volvía ansioso a la tierra de sus padres a ser el representante de cada uno de esos apellidos en la usurpación de la propiedad de Estado, en la gerencia de la propiedad de Estado, en la malversación de la propiedad de Estado y convertirse en esa capa de malandrines, de la boliburguesía y de los bolichicos, que son la expresión más genuina, la expresión histórica más acabada y elaborada de este régimen social, porque los bolichicos abarcan, los paten el suelo y los adinerados oligarcas de Venezuela fusionados bajo la éxita de Chávez I y de Maduro luego en esa casta de propietarios del Estado y de sus ingresos y conformar esta inmensidad de riqueza llevadas a los bolsillos de los depredadores de ambos segmentos sociales de origen de la Venezuela, del chavismo madurí, que hoy nos entrega este balance histórico, el de querer añorar al gobierno autoritario de Pérez Jiménez, porque no hay ninguna duda que aquello era infinitamente mejor que esta plasta que han puesto los oligarcas y rojos, azules, blancos, amarillos que nos han hecho heredar esta pobre Venezuela de la barbarie, de la hambruna y de la delincuencia masiva, del pernato, del saqueo de nuestra riqueza a manos de potencias oportunistas que tratan rápidamente en rehacerse o resarcirse de los préstamos y facilidades que le dieron a la casta roja gobernante a lo largo de todos estos años. Gran perdedor en este festín, los Estados Unidos, no tanto, porque últimamente han repuesto algunos de sus vínculos con esa casta gobernante en Venezuela y bien, y ahora se aprestan todos a pactar, no sé qué van a pactar, lo que se haga en Venezuela está destinado a vivir convulsamente en medio de crisis tras crisis porque una vez que arruinaron el espacio físico, una vez que fracturaron el Estado y transformaron Venezuela en una colcha de retazo de paranatos gobernantes en cada territorio por pequeño que sea y cada empresa estatal y cada servicio público en tierra de codicias de cada uno de los que le toca administrarlo transformándolo en un bien particular desde una bomba gasolina hasta una exportación si es que queda algo o las minas o todo lo que signifique servicios que antes pudieron hasta ser rentables y hoy son el coto de casa de cada uno de estos pranes políticos, pranes financieros, que también existen porque existe el manejo de la deuda y el manejo de los intereses de la deuda y los bonos de la deuda todo eso es todo bajo la disciplina de una casta de politiqueros y de ladronzuelos de baja estofa de origen aristocrático y de origen plebeyo paten el suelo que se han fusionado en esta clase política y económica y financiera propietaria regente gestora como la quieran llamar de la venezuela del madurista castrismo en mala hora en 1958 hacíamos causa común con el joven Fidel Castro aún en la Sierra Maestra a la que se le envió un barco como se llama un avión de armas etcétera uno de los que viabilizó eso fue el hermano de Wolfgang Larrazaba Carlos Larrazaba a la sazón de la junta militar Wolfgang su hermano y la izquierda de URD con aquel famoso Fabricio Ojeda miembro de la junta patriótica y cabeza caliente como los nuevos adecos que rompiendo con el partido constituyen el MIR y ya el año 59 están en la en el preámbulo de lo que será la lucha guerrillera del 60 62 61 en adelante el partido comunista de la clandestinidad perejimenista pasa a la adoración sin límites del propio gobierno fidelista de la cual eran socios los comunistas cubanos y vemos entonces la solidaridad inmediata de aquel país que rompe con la dictadura de Pérez Jiménez y se va al apoyo militante hacia la revolución cubana ocasionando la desgracia cubana desde el primero de enero del 59 hasta hoy porque esos padecieron lo que nosotros padecemos hoy lo padecen desde hace 60 años cuando la famosa revolución cubana acabó con la propiedad privada con las empresas acabó con la nacionalidad cubana para convertirse en un pueblo chulo de agentes de la potencia que compre los servicios de la casta política criminal del chavismo del castrismo en el poder los fugados de Cuba centenares y centenares de miles en oleadas que fueron a parar los Estados Unidos a ellos les corresponde el patrimonio histórico de la reconstrucción de la idiosincrasia del gentilicio cubano y seguramente tendrán en el futuro una oportunidad una segunda oportunidad sobre la tierra porque han esperado defendiendo sus tradiciones su cultura su música su lengua sobre todo han esperado para la gran reconstrucción nunca creímos para serles sinceros que nos íbamos a parecer tan a la a la nación cubana digo a la nación en el mejor sentido del término los pobladores cubanos o los pobladores venezolanos sometidos a la feroz dictadura criminal de Castro allá y de Castro Chávez aquí de Castro Chávez Maduro aquí en Venezuela y allá el Dias Canele ese por fin no son presidos se murió Raúl ya lo empezaron a matar también hace rato el que si está muerto muertico es Fidel igual que Chávez y se espera que haya una evolución bajo el señor Biden porque así lo había iniciado el verdadero doctor de la política norteamericana de hoy en adelante desde el 20 de enero pasado en adelante que es el señor este Obama el señor Obama es el tercer pedido el tercer mandato del señor Barack Hussein Cuba la ley la ley la ley la ley la ley Gracias por ver el video.